... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Daniel Esos dos nomás Yo sabía cómo, seguramente los dos Vamos a la figura ¡Los ladrones! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Del lugar ¡Los lindos! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aquí lo voy arriba! ¡Gracias! Al fin, vamos, vamos Vencidos, campeonatos, con la izquierda El Arbic, que hizo culo Un gran edad, no es un gran edad Un gran edad Un gran edad Un gran edad Y como suena la campana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!